Este legado y lo que quiere es que nuestra lima se vea más verde, más bonita y entonces un fuerte aplauso para él por esta labor Hoy empía Ven por favor, ven tú, tu alegría, todo tú No, 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 tranquilo, tranquilo Guárdate, guárdate para dentro de un rato Está chorado el canguro No me gusta el chaleco que le han puesto al diario, está bonito, de verdad que sí Se le ve fallo Cangurito ¿Estás listo para darlo todo en la pista de baile? ¿Sí? Oye, aviso que la cuya te la ha puesto difícil, es un inicio por todo lo alto Pero tú tienes que dejarlo todo, todo, todo por tu tremendo ahijado Estoy hablando de Emiliano, que ya está ahí con nosotros Ponchelo, señor director, porque él realiza una linda labor en San Martín de Porres Así que voy con él, por favor Emiliano queriendo poner verde en todos los cerros de Lima ¿Es así o no? Así es, así es, hemos comenzado ¿Y cómo vas con este proceso? ¿Con eso que quieres lograr? Bueno, la verdad que es realmente un camino muy largo Sí En este caso es un proyecto, pero los cerros son cientos de cerros Así es Lima es muy grande, muy seca, pero con conocimiento y mucho esfuerzo se puede lograr tener un mundo mucho más bonito ¿Y qué ha logrado hasta el momento? Bueno, por ahora son unos 3.000 metros cuadrados nada más de ese cerro Y aparte la creación del primer jardín botánico frente al colegio público en el Perú Ay, qué bonito, se dan cuenta Pelucha de Corazón hoy nos permite conocer muchísimos casos, ¿no? Y como les decía, personas que tienen sueños, sueños de ayudar a otros, ¿no? Él es geólogo de profesión, 41 años y quiere dejar este legado Y lo que quiere es que nuestra Lima se vea más verde, más bonita Y entonces un fuerte aplauso para él ¡Bravo! Por esa labor, de verdad que tan linda Oye, Pia, que además qué lindo que haya venido desde México, ¿no? No, de Argentina ¿No es Nicolás Pachela? Argentina, Argentina No, 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 no Córdoba ¿No era Nicolás? En Río Cuarto, Córdoba Ah, es que me confundí Emiliano, a ti te está representando hoy un personaje muy querido, que viene con todas las ganas Él es el canguro Max, que además baila con Cintia Tintoré, que es maravillosa Así que vamos a ver entonces cómo les va Excelente Esperemos que les vaya súper bien Y ahora, nos bailan este reggaetón que se llama... ¿El tembleque? Oye, le digo algo que no les había mencionado al inicio del programa Tenemos 5.000 soles en juego ¡Buena! Así que ya lo saben Oye, lo ha hecho súper, ¿ah? Emiliano No, le encantó, lo acaba de decir, le fascinó No, y a él le tiene que gustar porque en Argentina no bailan muy bien, que digamos, ¿ah? El argentino no baila muy bien ¿Pero tú qué sabes? Brigitte Hay excepciones también Mira, en Argentina, viste He ido a Argentina muchas veces Además, mira, Carrota, está 10 años en el Perú O sea, algo ha tenido que aprender Entonces, una cumbia O sea, ya te metes tu cumbia o no Cuarteto, cuarteto Pero ahora es el... Ah, ya, vivo eres No lo comprometas No lo comprometas Tiene todo el flor argentino A todo el flor argentino para no bailar Él representa, él lo representa Bien Entonces, el congurito Max lo ha dado todo con Cintia Buenísimo Y queremos enterarnos del puntaje, por favor Miembros del jurado Voto secreto lo tiene Mario Hart Estamos en 3, 2, 1 Arriba 8 y voto secreto Muy pegadito A la cuya Muy bien Emiliano, te dejo por aquí, por favor Gracias Porque el show tiene que continuar Y viene Ahora viene un peluche muy sabroso Peluche sabroso Que se la quiso pasar de vivo con la cuya ¿No? ¿Lo vieron? Ya, ya Le metió un beso al toque Y estoy hablando de La Pantera de Zaperoco ¿Qué putita? Es medio chamán también Hace de chamán Sí Te voy a pedir un favor bien grande Que ya no pongan ese video Porque ahí estaba flaco, pues No, es el disco En el video se le ve estilizado No, lo han firmado recién Ah, ya, ya Panterita, ven por favor Te vas Ven, ven, ven Ven, ven Lo primero que quiero decirte Es que aquí no podemos tener conflictos ¿Sabes por qué? Te lo pedimos Porque estamos en peluche de corazón Exacto Entonces todo tiene que portarse bien Así que nada Está provocando el cuy Ahí con la cuya ni nada Ya, no Ok, perfecto Gracias, Panterita ¿Cómo vamos con el baile? Bien Obvio, porque no todo es salsa Acá hay de todo Exactamente La rompemos, me ha dicho La rompemos Así habla A la Pantera habla Quiero presentarte a tu hija Aquí lo tenemos Él es Edwin Cruzado De 23 años, nada más Chalaco como la Pantera ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito ¿Qué te dedicas? Yo ya sé, pero Mira, antes que nos lo cuentes Lo vemos en este video Y luego lo comentamos A mí me conocen como El Barbaro Solidario Mi nombre es Edwin Cruzado Tengo 23 años de edad Y vengo recorriendo Muchos sectores de Lima En lo que son Asentamientos humanos Apoyando Realizando recortes gratuitos Para jóvenes y adultos De bajos recursos Tenemos ya A los chicos Haciendo su cola Para lo que es el corte gratis ¿Están listos? ¡Sí! Estoy emocionado Porque Edwin Ha venido a mi barro Jasmina A hacer mi primer corte de cabello Y solo es poder expandir Más lo que es esto Lo que son las obras sociales Y poder cambiar vidas Con un simple recorte Gracias a Amanda Que manda por conocer mi historia Chao Nuestro Barbero Solidario Estamos aquí hablando Qué bonito Qué bonita labor De verdad Hace 8 años Empezó a los 15 años Imagínense 15 años Con esta linda labor social Y con este gran corazón Yendo a muchos lugares A muchos distritos A cortarle el pelito Ahí a los chicos A ver Cuéntame Cómo así sentiste Este llamado Y dijiste Oye Quiero hacer esto Me encantaría Poder hacer esto Por mi comunidad Bueno Igual sí Yo inicié a los 15 años de edad Empezar en el tema De rueda y barbería Me llamó la atención El tema de recortar el cabello Se veía bien chévere En este caso Se puso de moda Como todos Y en este caso Igual Lo que yo empecé a realizar Fue porque Yo vengo del sector del Callao En este caso Por mi sitio Por mi zona Hay zonas de bajos recursos En el cual Yo sé que no dispone De mucho dinero Y bueno Lo que empecé fue Empezar a Fines de semana O ratos libres Empezar a hacer Recortes gratuitos Y a la par También dar ciertas clases gratuitas Esos fines de semana Ciertas clases Exacto Muy bien Entonces tú Vas también con algunos alumnos Así es En este caso igual Ya con el tiempo Pude trabajar En este caso En una escuela Que me dio la mano Y también Él me ayuda En esta labor social Trasándome esos implementos Como son capas Algunas cosas adicionales Algunas herramientas Y me permite llevar A los alumnos a campañas Para poder ir sumando Más en este caso Lo que son los recortes gratuitos Ay que bonito Y lindo que con su profesión Él también pueda apoyar Exactamente Y enseñar No todo el dinero En esta vida Por si acaso No todo el plata en la vida Efectivamente Exacto No en serio Tenemos Mire y recorre todo el callao Mi Perú Ventanilla Oquendo Márquez La Perla Salita Colonia Así es Todo el callao Con esta lindísima labor Y ya que Y lo bacán de todo eso Es que empezó A los 15 años Nada más Muchachito Así que Enseñémosles también A nuestros hijos A dar eso Por la sociedad ¿No? A poder ayudar Y cada quien Que aporte de la manera Que pueda y quiera Exactamente Pero todo suma Al final Así que Edwin Gracias por ese lindo corazón Y ahora sí Llegó el momento entonces De presentar A la Pantera de Zaperoco Edwin Cruzado Él es chalaco Él es chalaco Y está representado Por la Pantera de Zaperoco El peluche más popular Del callao El más famoso Peluche más bravo También Pero además viene Con Angie Cuba Que yo quiero mucho Baila lindo Y es una extraordinaria bailarina Claro que sí Y ellos nos traen Con la punta del pie Vamos Final Pantera Sorprendiendo a todos A ver Edwin ¿Cómo lo viste? Muy bien De verdad Excelente Demostrando lo que son Netamente del callao Oye pero tú como chalaco Conoces también la ¿Le mete o no le mete? Ahí más o menos No si le mete Pero un ritmito Un ritmito Un ritmito Un ritmito Suéltala por favor A ver Te encomido solo Ahí está Ahí está Ahí está No si le mete No si le mete